Buenas noches, estimados teleoyentes, nuevamente nos encontramos con el programa Voces desde los Territorios, acá en Radio Marga Marga, esta vez acompañado se ha prestado gustosa, digamos, a este programa para poder hablar sobre un tema que en este momento está muy en boga dentro del país y que es la crisis en las ISAPRES. Según los medios de comunicación, las ISAPRES están por quebrar, tres millones de personas van a tener que traspasarse a FONASA, FONASA digamos, no va a poder absorberlos, etcétera, etcétera. Pero nadie ha dicho, digamos, la sinvergüenzura que fue parte de las ISAPRES, que durante dos años se embolsaron una cantidad pero inmensurable de dólares y que ahora prácticamente se niegan a devolverlos y pretenden de que el Estado sea nuevamente la caja, la caja chica y que hay un salvataje prácticamente hacia lo que son, digamos, estas administradoras de salud privada. Con ustedes, la compañera Nina López, ella es, como decía, es abogada, abogada laboralista y además, digamos, es una muy buena amiga y está siempre dispuesta a ayudarnos en lo que nosotros le pidamos. Siempre con el compañero Luis Fuentes, nuestro panelista estable, ya, así que nos vamos a acompañar en este programa. Hola Nina, ¿cómo estás? Hola Pepe, un gusto, encantada de estar en nuevamente con ustedes, colaborando en lo que creo que es una obligación, dado los tiempos que vivimos, que es entregar la mayor cantidad de información para que las personas puedan formarse una opinión y puedan participar válidamente en lo que es el devenir cierto político en esta supuesta democracia absolutamente sesgada y manejada por los medios, la información clave para tomar decisiones, ¿cierto? Así es que aquí estamos. Hola Luis. Compañero Luis, buenas noches. Ahí sí, muy buenas noches y bienvenida Nina, ¿ya? Las ISAPES han sido uno de los grandes negocios junto con los de la FP, para los grandes empresarios para poder financiar sus negocios con la plata ajena. Son súper extrañas porque son trabajan con plata ajena, pero las pérdidas se las asignan a los dueños de la plata y no a los que invierten. Yo creo que tú nos tienes que dar bastante luz al respecto. Las ISAPES hoy día están poniendo el grito en el cielo porque me recordaron los años 80, cuando el caballero en cuestión tiró el salvavidas a los bancos, ¿no es cierto? Yo creo que están esperando una cuestión de ese nivel, digamos. Ahora, frente a toda esta situación, yo tengo la sensación y quiero que ojalá nos lo hagan. Yo creo que las ISAPES no van a quebrar, esa es la primera cosa, que creo. Lo que sí creo es que van a ganar menos, ya porque se les pasó la mano en la usura. Hoy día escuchaba al presidente Conadecus y que habían hecho algunos cálculos y decían de que cada usuario, digamos, le tienen una deuda como de sobre el millón de pesos. Son millones de dólares. Entonces, pero ellos tienen plata, sí tienen alta, así que no es problema. Bienvenida y esperamos mucho más información. Pero ahora voy a presentar un video sobre un abogado que plantea lo siguiente. Esta historia parte del siglo pasado y su primer protagonista es él, Pedro Barría. Es abogado, estudió en Estados Unidos y a su vuelta a Chile se sorprendió de que las ISAPES le subieran el precio de su plan todos los años por sobre el reajuste de la UEF. Las ISAPES eran útiles cuando no se necesitaban e inútiles cuando se necesitaban. Porque cuando se necesitaban a la persona, a través del precio base, la iban a estar atrincando contra el muro de modo tal que iba a llegar un momento en que la persona se iba a tener que ir. En 1999, Pedro presentó un recurso de protección contra su ISAPES por alzas injustificadas. Al año siguiente, la Corte Suprema le dio la razón. Sentó jurisprudencia en el sentido que las ISAPES no podían llegar y reajustar los precios porque los precios estaban indexados al UEF y eso ya implicaba un reajuste. Y si que querían un reajuste superior, tenían que demostrar efectivo aumento de costos médicos, efectivo aumento de prestaciones para justificar el reajuste. Y aquí parte lo increíble porque tras el fallo no pasó nada. Salió un titular de primera página y salió en la televisión, en todas partes. Hubo foros entre la fiscal del ISAPE y yo. Me invitaron al Congreso, al Ministerio de Salud. Pero no pasó algo mayor que eso, que era lo que yo aspiraba, que se modificara la ley. Pasaron los años, pasaron las décadas y las ISAPES siguieron aumentando año a año los precios base de sus planes por encima de la UEF. En 2005, otros usuarios comenzaron a presentar también sus propios recursos y a partir de 2012, los reclamos se volvieron masivos. Algunos ya habían leído sobre el alza y otros en buen chilenos se desayunaron con las cifras. Es que no es justo, es mucho, es mucho lo que uno tiene que pagar. Pero como cada fallo solo aplicaba para la persona que reclamaba, las ISAPES siguieron subiendo los precios, cada año, a todos los demás. Por dos décadas, ni la superintendencia, ni los sucesivos gobiernos, ni los parlamentarios, actuaron para frenar los cobros. Es muy mínimo el porcentaje de gente que reclamaba para todo el universo. Entonces, igual seguían ganando dinero, aunque reclamara la gente, aunque fuesen más de 200.000 recursos al año, que es un universo importante, pero era muy ínfimo a la cantidad de afiliados que tiene la ISAPES. Compañera Nina, le dejo la palabra para que no pueda analizar lo que dijo su colega, abogado. O sea, esto significa que no partió ahora, partió hace 20 años atrás. Sí, o sea, partió hace 20 años atrás y como también se decía en el reportaje, todo el mundo hizo oídos sordos de esto. Es como que no pasara nada. Yo creo que ahí está el tema principal. Hay que contextualizar lo que es esta ley corta, porque esto es lo inmediato, ¿cierto? Entonces, esto ya es como el punto terminal, el punto de quiebre, se puede decir, de este proceso que han tenido estas instituciones de salud. El año 2011, el Tribunal Constitucional dicta un fallo donde establece y dictamina que estas alzas son inconstitucionales. A partir de ahí, principalmente a partir de ahí, empieza una avalancha de recursos de protección en las cortes de apelaciones de todo el país. Al punto de que, escuché hoy día el ministro de Justicia, estos recursos están llegando prácticamente al 70% de las acciones que se interponen ante las cortes, ¿ya? Que ya están colapsadas y que tienen la misma cantidad de ministros. Eso prácticamente no ha cambiado por muchos años. Pues bien, ha tendido, digamos, esta trayectoria de que simplemente ya por al menos 10, 12 años, y bueno, lo que había hecho el colega hace 20 años, que efectivamente se le encontró la razón a él, pero estas instituciones desenfadadamente, descaladamente, impúdicamente, han seguido aplicando año a año las alzas que ya repetidamente les han dicho las instituciones, que son las del poder judicial, que no proceden. Entonces, estamos directamente ante instituciones que son rebeldes, por así decir, al marco de institucionalidad, de institucionalidad, que nos, en el cual estamos enmarcados. Entonces, actualmente nos encontramos con una ley corta, que sigue siendo corta, porque en definitiva no va a solucionar y no soluciona el problema de la salud privada en Chile, que efectivamente es privada porque es privada sus ganancias, pero las pérdidas y los riesgos los siguen soportando los ciudadanos, ¿cierto? Al punto que esta ley corta, lo que contempla es un plazo de seis meses, ¿pero para qué? Ya habiéndose dictado un fallo que es terminante de la Corte Suprema, ¿qué significa eso? Que no admite recursos al contrario. O sea, después que la Corte Suprema dicta un fallo, ya no hay nada más que hacer. Lo que procede es que los otros poderes, como el caso del Poder Ejecutivo, asuma el cumplimiento de esta condena. Sin embargo, se han puesto de acuerdo los parlamentarios y han dictado esta famosa ley corta, que vuelvo y para explicar en qué consiste principalmente respecto, en cuanto al efecto que va a tener en los afiliados de las ISAPRES, que en este caso son acreedores de las ISAPRES, de montos que se le descontaron por dos años, obligatoriamente, y que suman, claro, ese es otro tema de la ley corta. Bueno, vamos al plazo que se les estaría dando de seis meses. ¿Para qué es este plazo de seis meses? Es para que las propias ISAPRES, primero, informen, informen cuáles son las personas a quienes se les debe, ¿ya? Y cuánto se debe. Y paralelamente, ellas mismas establezcan un plan de pago. Plan de pago que se les va a entregar a la superintendencia de salud, quien, con una comisión asesora, podría acoger o rechazar este plan de pago que, insisto, va a proponer las mismas ISAPRES. Ahora bien, ¿qué ocurre si este plan es rechazado? Pues bien, tienen la opción nuevamente de presentar un nuevo plan de pago, las mismas ISAPRES. Si en ese caso ya viene a ser rechazado, va a ser la misma superintendencia quien establezca la forma de en que se van a restituir estos dineros, o se restituiría, porque la verdad es que no conocemos nada. O sea, el Parlamento dicta una ley donde no tiene idea quiénes son los acreedores, quiénes son, cuánto se le debe a cada uno, y cuál sería el monto de pago, porque lo van a proponer las mismas deudoras. O sea, yo en mi vida profesional jamás he visto, en un tribunal civil, ni laboral, ni penal, ni de ninguna naturaleza, que sea el deudor el que tenga amplias facultades para decir cómo paga. Entonces, a partir de ahí ya, la garantía de igualdad de la ley está absolutamente vulnerada con esta ley, que si cualquiera de nosotros, digamos, cumpliéramos los requisitos para ir al tribunal constitucional, obviamente que tendrían que considerarla inconstitucional. Pero no. O sea, se le tuerce la nariz a la ley por parte de estas instituciones para proteger, seguir protegiendo estas instituciones de salud. La verdad es que se dice que esta ley es para proteger a los afiliados porque si no quedamos en la indefensión, ¿cierto? Pero, ¿qué más indefensión? Si llevamos llevamos 20 o más años desde que existen estas instituciones, los chilenos que optan por esta salud privada, en la indefensión. Recuerden, ni más ni menos, que han establecido diferencias arbitrarias, discriminaciones arbitrarias, desde el inicio y las han mantenido en el tiempo, como por ejemplo los planes de salud para las mujeres. Los planes de salud para las mujeres, por cuántos años las mujeres en edad fértil tenían que pagar mucho más que los hombres y que las mujeres que no estaban en edad fértil. Luego, la tremenda discriminación que se hace con personas que han pagado, no sé, 20 años o más en ISAPRE y resulta que empiezan a entrar en años y les empiezan a subir, pero progresiva y exponencialmente, los planes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, son instituciones que en realidad han cometido abusos, pero que debieron haber sido controlados mucho antes por las instituciones, al menos primero por la superintendencia, que es la institución, el organismo público al cual están sometidos para ser controlados y fiscalizados. Nada de eso ha ocurrido. Otra gran arista que tampoco se ha controlado, se ha fiscalizado ni nada, es la tremenda integración vertical que tienen estas ISAPRE, integración vertical desde el punto de vista de la libre, de la legislación de la libre competencia. Los centros, o sea, los proveedores de salud y hasta las farmacias están todas integradas. ¿Qué significa esto? Que tienen los mismos controladores, es decir, son los mismos dueños. Entonces, la misma ISAPRE, que es la que en el fondo da el crédito, por así decir, para que estas prestaciones se puedan cumplir, es el mismo dueño que pone los precios. Los precios de las prestaciones de salud son, pero, enormes en este país, comparado con la mayoría de los otros países, ¿qué hablar de los remedios? Ahora se dice, en Argentina la gente va a comprar comida, pero ¿por cuántos años ha ido a comprar remedio? Y considerar de que no, la salud no puede ser solamente un tipo de prestaciones. La salud es una integralidad en la cual ellos están todos vinculados para sacar una tajada de este tremendo negocio. Entonces, mire, han burlado toda la institucionalidad, ¿ya? El Poder Judicial, pero les ha dicho hasta el cansancio, porque ha acogido todos los recursos de protección por años de años. Entonces, ¿en qué tipo de país estamos viviendo? Que nadie respeta la ley. Ese es el punto al que hemos llegado. Entonces, insisto, esta ley corta es más que corta, ¿ya? Porque no tiende a solucionar el real problema. Ahora, el cuco, el miedo permanente es, los afiliados van a quedar en la indefensión y van a quedar sin ningún tipo de prestaciones médicas. Mentira, porque las prestaciones las entregan los centros médicos. Ya se vio con el, cuando, con el tema de la pandemia, que el sistema debió responder en forma integrada. ¿Qué significa esto? Tanto los prestadores públicos como los prestadores privados. Todos por ley, o incluso por decretos del Ministerio de Salud, estaban obligados a dar estas prestaciones. En una situación de emergencia como la que estamos, perfectamente, incluso hasta el mismo gobierno podría establecer esa situación subsidiaria, ¿cierto? Y en vez de que esos dineros fueran nuevamente a subsidiar a estas instituciones, chupa sangre, porque es lo que son, subsidie al afiliado, subsidie a los centros, o realmente con ese dinero mejore las condiciones de salud en general. No se puede seguir apoyando a estas instituciones que se han burlado permanentemente de sus afiliados y de la ley. Es importante también poder ir un poco más allá respecto de la posible quiebra. En primer lugar, informar que la quiebra ya no existe en Chile. Ese término y ese concepto ha sido reemplazado por lo que hoy día es la ley de liquidación o reorganización empresarial. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona jurídica o persona natural cae en insolvencia, tiene la posibilidad de que sus acreedores, o sea, primero, en primer lugar, de cesar, digamos, como sujeto económico, por así decir, hay grandes rasgos para que se entienda un poco, y entra en un proceso de liquidación donde todos sus activos van a pagar sus deudas, ¿cierto? Los créditos que tenga con sus acreedores. Pues bien, actualmente la ley, por cierto, tiene ciertos créditos privilegiados, ya, como por ejemplo el caso de los trabajadores. Si una empresa entra en este proceso de liquidación por insolvencia, que sería lo con lo que están amenazando las ISAPRES, los trabajadores tienen un crédito privilegiado, donde de los activos que tiene, por supuesto que se van a pagar ellos primero, en conjunto con otros créditos y así en una forma, en una prelación, en un orden. Perfectamente, en vez de hacer esta ley corta, que en el fondo le da todas las facultades al mismo deudor, que son la ISAPRES, perfectamente el Parlamento podría haber introducido una modificación, ¿cierto? A la ley de liquidación o reorganización empresarial, de manera que los afiliados fueran los primeros que tuvieran acceso a los activos y a las prestaciones que van a seguir entregando a los centros privados de salud, porque no sé, no se me ocurra, digamos, por qué la clínica, las Condes, la Alemana y todas las demás clínicas privadas de este país van a desaparecer. Ellos tienen, digamos, su negocio, su propio negocio, independientemente que están integradas, digamos, con las ISAPRES, pero ellos pueden seguir prestando si el Estado interviene. Intervenir muchas veces es sano, ¿ya? Es necesario. Entonces, lo que pasa es que nosotros vemos una información absolutamente sesgada. No vemos que hay otras posibilidades, que la misma ley, que la misma, hasta esta misma constitución, la franquea. Entonces, estamos determinados por los medios de comunicación oficial a elegir, digamos, entre las opciones que ellos nos dan. Y eso no es así, no es así. Ellos pueden hacer muchas cosas más, cosas distintas, ¿ya? ¿Alguna consulta, Lucho? Más que consulta, comentario, es impresionante, digamos, de que tú sabes que yo tengo la mala fortuna o la maldita bendición de escribir poesía. Y hace un par de años atrás yo escribí una cosa que decía, y me disculpas, compañero, la palabra que voy a usar, pero decía, ya pasó el tiempo tonto en que yo cachaba que el patrón en algo me cagaba. Y ahora ya lo tengo claro, pero podríamos homologarlo, digamos, a esto, ¿no es cierto? Nosotros sabíamos que eran las ISAPRES nos estafaban, sabíamos que nos mienten, sabíamos todo eso, pero no teníamos, digamos, ese piso legal que, ojo, que está dentro de una legalidad que yo no comparto, ¿ya? O sea, ellos fijan las normas y las fijan para después, cuando no les conviene, agredirlas sin ningún pudor. Entonces, aquí hay que decirlo con su nombre, no más posible. Hace años atrás un hombre dijo, la diferencia entre estos delincuentes y los otros es que unos tienen corta pluma y estos otros tienen tanques, ¿ya? Estos otros tienen policía, tienen tienen gobierno, tienen parlamentarios, tienen de todo. Entonces, tienen el poder y en ese contexto, digamos, que las ISAPRES nos estafen, nos mientan, nos engañen, nos eschujen, no es sorprendente, aunque sí es irritante, ¿ya? O sea, el grado de impotencia que se produce cuando uno ve que lo están robando y que le están robando de acuerdo a las normas que ellos dieron. De verdad que yo me felicito de escuchar a la compañera porque me abre, digamos, un tremendo espacio, digamos, donde, es decir, con sus propias leyes ustedes no son capaces de hacer lo que hacen, ¿ya? Entonces, tienen que irlas adecuando de acuerdo a sus necesidades. Y ojo, a sus necesidades, no a las necesidades de la población, ¿ya? Y yo creo que si nosotros somos más quisquillosos, estaríamos en presencia carepaló de un Estado fallido. Así de simple. Porque el Estado no es capaz de hacer cumplir sus propias normas. Eso, no sé, ¿qué te parece? Nina. Absolutamente. Es exactamente lo que comentaba. O sea, aquí hay un marco legal que se transgrede permanentemente, consistentemente, por los mismos que están encargados de protegerlo. Sí, ese es el tema. Entiendo que salió la vocera de la Corte Suprema a decir que sí, que lo mismo, digamos, que estaba de acuerdo, que esto era en defensa de los afiliados, pero que las sentencias tienen que cumplirse. O sea, si bien es cierto, no es menos cierto, digamos. O sea, son declaraciones absolutamente ambigüas, tibias, que no dicen ninguna relación con el rol que les corresponde a cada una de las instituciones. Entonces, sí, efectivamente, es absolutamente un Estado fallido. No cabe la menor duda. O sea, un Estado que está para determinadas cosas que son de interés del propio poder. O sea, aquí lo que hay es un aumento en seguridad en términos de preparación represiva, pero, bueno, tenemos el caso de los grandes robos que han ocurrido estos últimos años en el país, ya sea de parte de las Fuerzas Armadas, de Carabinero, principalmente. O sea, sabemos que son miles de miles de millones de pesos. Bueno, ¿y quién estaba ahí para controlar? Entonces, es cierto, las ISAPRES son unas instituciones absolutamente inmorales, indecentes, pero ¿quién lo ha permitido? ¿Quién lo ha permitido? O sea, ¿quiénes son los primeros responsables? ¿Existe responsabilidad política en este país? No existe. Esa es una de las cosas que debe estar en una constitución. ¿Cómo los representantes responden responden ante su representado? Esa es una regla básica, es una regla básica de la representación como institución jurídica. Si yo represento a alguien, ya sea, digamos, desde el punto de vista profesional o cualquier persona que ejerce una representación, debe responder, es responsable. ¿Y qué pasa, como digo, con la responsabilidad política? Nadie responde. Miles de miles de millones de pesos estafados a todos los chilenos. Y nadie responde. Bueno, esta es otra forma de estafar a los chilenos. Nunca hay duda. Si formas hay muchas. La institucionalidad, directamente, no responde. Como digo, o sea, no hay ni siquiera investigaciones de las infracciones a la libre competencia que hay. No existen. O sea, yo estuve buscando sentencias en el Tribunal de Libre de Competencia. Ahora, lo que entiendo es que la Fiscalía Nacional Económica, estos procesos son todos reservados. Y así, así, seguimos, suma y sigue. Y debemos seguir nosotros, no sé, observando, aceptando esta situación. Lo que a mí me molesta enormemente y me da, digamos, una especie de impudor que tiene, en este caso, la prensa institucional. Porque yo he visto en todos los programas cómo entrevistan a ex superintendente, a ex, qué sé yo, personas encargadas de la salud. Y en todos, pero en todos los programas tratan de defender la institucionalidad o defender, digamos, lo que, la canallada que han hecho, digamos, las AISAPRE. ¿Ya? En el sentido que poco menos de que fueron víctimas del Estado o víctimas del gobierno, con esta ley corta, que van a quebrar, digamos, las AISAPRE, que la, incluso la ex subsecretaria de educación, perdón, de salud, la señora Massa, planteando, digamos, de que prácticamente los tres millones de personas que iban a tener que pasarse obligatoriamente al sistema de FONASA y que era una estatización velada. ¿Ya? Con esas palabras. Entonces, eso es lo que a mí me da impudor, me da, no sé, rabia, me da ira. Y lo que más lamento, digamos, es que esos tres millones de personas, si salieran a la calle, a lo mejor cambiaría la cosa. Ahora, la pregunta que por ahí alguien me hace, si una persona se retiró del sistema de AISAPRE y se fue a FONASA, pero se retiró, digamos, en este año, ¿tiene derecho al pago o cómo lo hace la AISAPRE en ese caso? Porque algunas dicen de que van a hacer mediante prestaciones que van a devolver el dinero. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me gustaría saber. Claro, es que como les decía, la ley corta lo que contempla es la posibilidad para las AISAPRE de ellas fijar un plan de pago. Por eso digo, o sea, es como que el delincuente que tiene que cumplir una condena, le preguntarán a usted dónde quiere cumplir la condena, en su casa, no sé, en su club social, ¿me entiendes? Es una cosa así, más o menos. Además que la información tiene que entregarle la misma AISAPRE, ¿ya? Respecto del monto y de las personas que son acreedores. Entonces, existe una indefinición absoluta, es la misma AISAPRE, que en derecho es importante también, yo sé que estas cosas son un poco técnicas, pero que son de lógica, y cualquiera las podemos entender. Existe una obligación que nace nula, ¿ya? Que es la obligación que se llama obligación facultativa, que es aquella, o la meramente facultativa, es que es aquella en que el deudor, precisamente, es el que establece las condiciones para el cumplimiento de toda su obligación, ¿ya? Eso es ridículo. Y, como digo, es una obligación que nace nula en el derecho. Entonces, en la ley corta lo que se establece es eso, pues, un plazo de seis meses para que ellas informen, para que ellas digan cuánto deben y cómo piensan pagar, ¿ya? Y si la superintendencia no acoge ese plan de pago, tienen seis meses más para presentar otra propuesta. Y eso es lo único que queda establecido en esta ley corta. Entiendo que hay una ley alternativa que presentaron, que se presentó en una comisión hoy día, que habría tenido algún tipo, o sea, se acogió la idea de legislar en general. Bueno, esa ley es peor, porque establece que simplemente no se va a pagar. Entonces, este rumor de que se pagaría con prestaciones parece que habría sido una de las mociones. Pero, como les digo, la falta de transparencia, la opacidad en este mercado, ¿ya? Llegando a una situación extrema de crisis, sigue siendo de la misma forma, opaca, absolutamente opaca, absolutamente indefinida. Entonces, seguimos en la indefensión. No creo que vayamos a salir de la indefensión. Ahora, estamos hablando de un mercado, de una industria, como le llaman, altamente sensible, donde hay personas que necesitan prestaciones que son de vida o muerte. O sea, de vida o muerte. De eso estamos hablando. No estamos hablando del precio de, no sé, de los autos, ¿verdad? No estamos hablando de eso, del mercado de los autos. Estamos hablando de vida o muerte. Entonces, sí, o sea, debieron salir tres millones de personas a la calle. Debieron salir. No estamos así como van a decir, ahí están incitando al odio, llamando a no sé qué. Señor, o sea, si a usted le están robando, si a usted lo están burlando, no sé, busco una forma de ir en contra de eso. ¿Lucho? Es que, a ver, yo la verdad es que cada vez que vengo a este programa salgo... ¿Cómo llamarlo? Para que no suene feo, porque resulta que el diccionario de repente queda corto. De verdad. O sea, un perdonazo como el que le estamos haciendo, como el que le están haciendo a las ISAPRES ahí, como preguntándole, oiga, ¿cómo puede pagar usted? Me recuerda La Polar, me recuerda Johnson, me recuerda a los bancos por allá por los ochenta, me recuerda a tanta cuestión, que de verdad es un grado de impotencia en el que, fíjate a dónde voy a llegar, en que a mis años, que son altos, ya me empiezo a dar miedo de no tener la posibilidad de ver definitivamente despertar a este pueblo. Es terrible. O sea, yo insisto, y voy a ser de majadero en eso, yo no estoy siendo pesimista ni mucho menos, yo sé que el cambio tiene que llegar. El problema es que ahora estoy teniendo miedo de que no voy a alcanzar a ver ni siquiera los síntomas. Porque, pucha, las ISAPRES nos roban, las EFP nos roban, el retail nos roba, todos nos roban, todos los dueños del poder, las 20 familias más poderosas de Chile nos roban. Y aquí estamos, ¿no es cierto?, llamando todas las veces a la unidad de los trabajadores, llamando todas las veces a la unidad de los más pobres, parafraseando tal vez, llamando a la unidad de los pobres del campo y la ciudad, y seguimos aquí. Entonces, yo me pregunto, ¿no es cierto?, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y en el que hacer, seguir siendo el tipo más porfiado de la Tierra y decir, unidad, 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 unidad en propósito, si no en programas ni cuestiones así de papel, sino que en propósito, ¿qué queremos? Hoy en día, ¿no es cierto?, las ISAPRES nos están mostrando la cara más dura de lo que es el neoliberalismo como fase del capitalismo. Ojo, como fase, porque no es el neoliberalismo en sí el duro, es el capitalismo el que se pone duro y va generando nuevas formas de explotación y de dominación. Entonces, cuando las ISAPRES aprovechan eso para seguir embolsecándose todo nuestro sudor y nuestra sangre, de verdad que generan una impotencia y que dan ganas de hacer cualquier burrada. que no la voy a hacer por si acaso, así que si aparezco por ahí suicidado, quiero decir que no fui yo. Yo no tengo esa intención. Yo tampoco, porque yo diría ideas solamente. No está dentro de mí, no está dentro de mis planes, digamos. Y eso lo digo públicamente a quien me quiera escuchar. Se lo dije a los ejecutivos de Amazon hace unos días. En todo caso, siguiendo el hilo de lo que tú estabas planteando, vamos a colocar una canción que habla precisamente de unidad, conciencia y organización. La canción, vamos. Es cuando todos nos juntamos por el amor y unión, por lo que necesitamos, ahora es que piensan y se activan pa' luchar y pa' cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos. Ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos. Ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo, pueblo organizado, vamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? Pero las semanas solo pasan y pasan, hacemos marcha o hasta tomamos la plaza. Porque sin movilización la cuestión no avanza. Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía, los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato, esto de ser tramitao ya nos tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para, si nadie nos divide, nadie nos pana. Y desde acá trabajamos, de donde mismo estamos, tomando nuestro destino en nuestra propia mano. Y vamos despacito, no hay para que curarse, la lucha es parado, hay que prepararse. Construyendo lento en la calle sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso. Traigan su grito y su bandea, somos pobres en guerra, acumulando fuerzas. Vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos. Ahora hay que pelear, ahora en cuando, constituyendo lento organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos. Ahora hay que pelear, ahora en cuando, constituyendo lento organizado, vamos. La organización no es perrito faldero, de ninguna institución ya aprendimos la lección. Lo dan un hueso cagón, pa' hacernos dependientes. No vemos rayos, escupete. Pero calmao, lo nuestro es nuestro, nadie lo ha regalao, mi gente la ha ganao. Con peña, rifa o cualquier actividad, poniendo en práctica la solidaridad. Igual que un bingo con vecino, porque es más fácil sacarse el quino que encontrar un consultorio digno en la pobla. La dignidad no se negocia, somos dueños de nuestra historia. Vamos ahora, juntos pa' adelante, conectándonos juntos, junto al combate, derribando los muros. Entre todos, ninguno sobre otro, como un puño, golpeando como si fuéramos muros. Juntas de pie, y empieza a caminar, defiende tus derechos, y no te dejes aplastar. Somos seres humanos, seres humanos, somos aeclados, así que vamos luchando, vamos sembrando. Mira que el futuro no está esperando, vamos luchando. Vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos. Ahora hay que pelear, ahora es cuanto, constituyendo, porque organizado. Lucha, conciencia y organización, por salud, vivienda, trabajo, educación. Lucha, conciencia y organización, por salud, vivienda, trabajo, educación. Lucha, conciencia y organización, por salud, vivienda, trabajo, educación. La duda que me queda, ¿qué va a pasar con los trabajadores de las ISAPR? Porque ellos van a ser las primeras víctimas, además de los usuarios. Claro, mira, a ver, primero decir que ya se han ido cerrando muchas sucursales. Aquí, por ejemplo, en Antofagasta, primero empezaron cortando los convenios con centros médicos, al menos una de las ISAPRES. Pero casi todos han ido cerrando sucursales y han ido despidiendo trabajadores de a poco. Y está vigente lo que les comentaba respecto de la quiebra, que como les digo, ya no es quiebra, no existe quiebra, sino que es una reorganización o liquidación empresarial que sería forzosa o voluntaria. En este caso, no sabemos, digamos, es posible que ellos mismas pidan su liquidación. No, no sabemos y tampoco sabemos si eso va a ocurrir. Ha sido un negocio demasiado bueno que yo creo que no lo van a dejar ir, digamos. Incluso yo creo que hay muchas transnacionales interesadas en estas ganancias, porque en los países de ellos, en los países de origen, no les permiten ganar estas cantidades. Así es que, como siempre, nos ponen solamente una disyuntiva. O esto quiebran o hacemos lo que ellos nos ponen la pistola al pecho, ¿cierto? Así es que tampoco hay que asustarse mucho por ahí. Y bueno, respecto de los trabajadores puntualmente, si se produjera la liquidación o la reorganización empresarial, ellos están protegidos, como digo, al menos sus indemnizaciones por términos de contrato, con un crédito de primera categoría, son créditos privilegiados, digamos. O sea, se les paga a ellos primero. Así es que, por lo menos, pero claro, o sea, habría una cantidad de cesantes más, digamos, en esta tremenda cantidad de cesantes que hay, porque ya también sabemos que son mentiras todos sus indicadores del empleo. En Chile hay una cantidad de trabajadores en la informalidad enorme. Hay quienes no les alcanzan las 40 horas, hay quienes muchas veces ni siquiera el sueldo mínimo les alcanza. Están fuera del sistema. Muchos no tienen derecho ni siquiera a licencia médica, nada. Entonces, no sigamos con la mentira. Y más encima, todos los trabajadores que viven el día a día por su propia actividad, como los ambulantes, la gente de las ferias y así muchos otros, ¿cierto? Entonces, la situación de los trabajadores en Chile no es la que pretenden darnos, o sea, a partir de eso. Así es que, bueno, se incrementaría la cesantía en un ámbito, digamos, industrial o productivo, no es productivo en ningún caso, digamos, de nuestra economía. Pero están protegidos, digamos, al menos sus indemnizaciones por lo que les comento. La hora consulta. Cuando ocurrió el problema con las AFP, muchas eran, digamos, de transnacionales y extranjeras, las cuales amenazaron con denunciar al país, digamos, a este famoso tribunal ya que los regula como libre mercado. ¿Qué pasaría también con el caso de las ISAPR en algunas situaciones? Porque yo no sé si son capitales extranjeros o solamente nacionales. Sí, entiendo que igual hay capitales internacionales, ya dentro de la, insisto, la opacidad de esta industria. ¿Qué pasaría con ellos? Todavía no hemos tenido información. Sí, la información es lo primero que nosotros no nos niegan, ¿cierto? Es lo primero que nos tergiversan. Entonces, por eso digo, sí, mira, cualquier persona, ya, tampoco es tan fácil. Yo tuve que entrar a revisar un montón de jurisprudencia del Tribunal de Libre Competencia a ver si es que existía algún proceso que fuera público, ya, respecto de la integración de la infracción a la libre competencia. Nada, nada, ¿ya? Entonces, pero sí, insisto, la Corte, ni siquiera la Corte sabe, ni la superintendencia sabe quiénes son todos los afiliados a quienes les deben. Esa información que debe proporcionar la misma ISAPR. Ni cuánto les deben a cada uno. Nada, no se sabe nada. O sea, tenemos derecho, obviamente, a la información. Ese es un derecho constitucional. Que nos niegan, nos niegan. ¿Cómo vamos a tomar una decisión? A ver, ¿cómo la persona? Porque, miren, dentro de estos tres millones y tanto de personas no están los ricos del país. Claro, hay gente que puede pagar, pero hay gente que hace un sacrificio. Mucha gente independiente, incluso, que ni siquiera tiene contrato de trabajo, hace un sacrificio por pagar un plan. ¿Por qué? Por proteger a sus hijos, porque tiene un hijo con una enfermedad, ¿cierto? Entonces, estas personas, como digo, no necesariamente son los que tienen más recursos en el país. Compañero Lucho, les doy la palabra. Muchas gracias. A ver, yo creo que estamos asistiendo a un eslabón más, ¿no es cierto?, de esta cadena de desinvergüenzuras, de robos, de todo eso. De los cuales nosotros tenemos un grado de responsabilidad. Y tenemos un grado de responsabilidad porque lo hemos permitido. Porque no hemos sido capaces de plantarnos firmes y decir, hasta aquí nomás llegaste. Y eso obedece, ¿no es cierto?, a una situación en la que evidentemente se arrastra de hace muchos años. Yo creo que se arrastra de por allá por la segunda mitad de las setenta. Yo siempre digo que el gran triunfo de Pinochet no fue matarnos. No fue desgollarnos, no fue quemarnos, no. Fue hacernos desconfiar unos de otros. Ese fue el gran triunfo de Pinochet. Y que hasta el día de hoy así permanece. Imagínate, son cincuenta años. Medio siglo en que todavía no nos logramos parar como corresponde. Esa es la primera cosa. La segunda es comentar con respecto a lo que tú decías, Nina, de la información. ¿A quién nos han negado la información hace cincuenta años precisamente? ¿Nos han negado hasta el derecho a llorar, güey? ¿Nos han negado hasta el derecho a hacer el ritual de un funeral? Entonces, si nos niegan esa información, ¿cómo no nos van a negar la otra? Que son simples monedas, ¿no es cierto? Que para ellos son muy importantes, pero que no tienen, digamos, la connotación que nosotros le damos a la vida humana. Y en ese tren, digamos, no me sorprende que llegue un tipo y diga, dígame usted, ¿cómo me va a pagar? Dígame usted, ¿cuánto dinero, digamos, me está debiendo? Yo no tengo idea de cuánto me debe, así que dígame usted cuánto me debe. Yo recién acabo de hacer un ejercicio. Mientras tú hablabas, me metí a la página de Conadecus. Conadecus creo que se llama la institución estadounidense. ¿Ya? Y Conadecus tiene un pedacito de una página como adicional donde dice cuánto me debe mi SAPRE. Y yo hice todo ejercicio de calcular cuánto me debe, según Conadecus. Donde piden una serie de elementos como, por ejemplo, el factor de no sé qué cuestión. Yo pago una cantidad de UF, pero la cantidad de UF que me permite no son suficientes. Tengo una carga, mi nieto, al que me robaron dos años, ojo, dos años completos, ¿ya? De lo que yo coticé por él. ¿Por qué me los robaron? Porque resulta que la ley establece que el niño de cero o dos años está cubierto por el GES. Está cubierto por el GES, exacto. Sí. Pero la UF igual me cobraba. Igual me cobraba, y me cobró durante esos dos años, sagradamente, ¿no es cierto? La carga de mi nieto, en circunstancias de que las UF no gastaron un peso en mi nieto, porque todo estaba garantizado por el GES. Entonces, yo sacaba las cuentas, ¿no es cierto? Tanta plata más o menos entregueva mensualmente por mi nieto, qué sé yo, pero resulta que el resultado es cero. Claro. No me de plata, Elizabeth. ¿Eso te salió en el simulador de Conadepo? En el simulador. A lo mejor yo metí algún dato mal entregado, no sé. No, no, porque en la misma ley, te digo desde ya, en la misma ley, viene clarito que precisamente esto no se va a aplicar a los menores de dos años. Ninguna fórmula de pago. Eso debe restituirse inmediatamente. Exactamente, eso es lo que yo digo, y por qué a pesar de eso me aparece como que cero. O sea, yo siento de verdad que hay un montón de organizaciones, y a lo mejor voy a ser bien majadero, bien estúpido, bien tonto en eso, un montón de organizaciones que dicen que están con los trabajadores, que dicen que están con los usuarios, pero que no lo están tanto. ¿Ya? Me recordó una que tiene un nombre con tres letras, no las que estáis pensando, José Adrián, son otras tres letras. Una organización que se llama CUT, y que tiene tres letras y que se entretiene entregando a los trabajadores al más libre mercado que pueda existir. Entonces, volviendo al otro tema, la cantidad de trabajadores de las ISAPRES que van a quedar cesantes no es menor. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque el Estado, seguramente cuando ocurra aquello, va a proceder de la misma manera que procedió con los mineros de Lota. Cuando les planteó la reconversión a los mineros de Lota, y había como 500 peluqueros en Lota, vos loco. Al final se pelean los pelos de cada persona, vamos a cortárselo, y al final no ganaba ninguno, nada. Entonces, también es una preocupación. Son trabajadores, tienen familia. Claro, es que eso depende también, Luis, de que estén organizados los trabajadores. Evidente, pues. Si no están organizados, ellos no van a poder reclamar lo que es su interés en forma colectiva. Lo que vemos permanentemente, que los trabajadores no están organizados, y un trabajador, ¿qué posibilidad tiene en forma individual? Ninguna, ninguna, absolutamente ninguna. Cero. 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 Claro. O sea, el trabajador que no se organiza, me gusta mucho el grito de las mujeres, aquí el que dice, mujer que se organiza no aguanta más paliza. Trabajador que se organiza no aguanta más robo. Claro. Claro. Si es eso. O sea, es duro, es negro, pesado, pero es la realidad. Si no nos organizamos, estamos sonados. Claro. Sí. Exacto. En todo caso, yo soy uno de los, y tanto, no sé cuántos, que si ya se salieron del sistema, y sabe. Porque leí, nunca leía las boletas de pago, pero leí la boleta y vi que me sacaban como 250 mil pesos adicionales. Además del 7%. Claro, además del 7%. Y dije, no, pues estoy pagando 3 millones de pesos para que, y no alcanzo a gastar 100 mil en el año, entonces era como mucho. Mira, te cuento el caso de mi mamá y mi papá también, ya. Ellos, mi madre falleció hace dos años, y ellos por solidaridad nunca estuvieron en ISAPRE, sino que en FONASA, porque sus principios para ellos era colaborar, ¿cierto?, que a un sistema solidario. Pues bien, mi madre cayó a la clínica porque una persona de 80 y tantos años en los hospitales no tiene ninguna posibilidad de ir a la UCI. O sea, no sé, supongo que en algún momento hablaremos de la eutanasia, ¿ya?, a la cual los grupos conservadores tanto se oponen, pero que existe, ¿ya?, porque, como les digo, hay personas que no entran a la UCI. Y tranquilamente, 70 millones en una clínica, ¿ya? Y ese es el futuro de la gente mayor que requiere en este país atención médica. O sea, la muerte digna, obviamente que es una posibilidad, pero desde ya tienen negados sus derechos. O sea, eso tenerlo claro. Claro. Bueno, la vida digna está negada. La vida digna, exacto. La muerte digna ya, ni hablar, ni hablar. No existe, simplemente. Pero, mira, hay algo que tú decías que es muy, muy importante, que es el tema este de cómo te hacen absolutamente inaccesible la información, con estos factores y todas estas, ¿cómo se llama?, tablas que ellos elaboran. Es imposible para una persona acceder a esa información. Exactamente. O sea, eso es burlarse en la cara de las personas. No, no puede ser. O sea, no debe ser. Claro, no, no hay ningún caso. O sea, es una burla, derechamente una burla. O sea, ¿cómo puedo entender yo esto? Sí, mira, hace ya, fue una de las pocas medidas que se tomaron por una superintendencia que dijo, a ver, o sea, terminen, porque había, no sé, cientos de estas tablas, dijo, terminen con esto y más o menos vayan como haciendo, sistematizándola, al menos, digamos, para que alguien pueda entenderla. Entonces, no, no, ya esto es, no sé, no tiene forma de calificarse. Bueno, Nina, te damos las gracias por haber estado en el programa. No aclaraste, pero cualquier duda que teníamos con respecto a la ley corta, sobre todo, porque muchos hablan de la ley corta, pero muy poco la entendíamos. Y esperamos tenerte en un próximo programa. Yosgalagri, como cuando vengas al paraíso, nos avises para poder tomarnos un café. Encantada, encantada de verlos. Luis, un gusto. No, el gusto es todo mío. Realmente me congratulo de que existan medios que hacen un esfuerzo como ustedes, independientes, comunitarios, porque la información hoy día es clave. Absolutamente es lo que nos niegan. Así que cualquiera que tenga la posibilidad de informar, lo más ampliamente hay que hacerlo. Muchos cariños. Igualmente, un gran abrazo y cuídate cuando andes en bicicleta. Ya, ya. Y como te digo, cuando vengas al paraíso, avísanos. Bueno, Luis, nos vemos. Nos vemos. Ya, nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Que estés bien. Saludos por la casa. Ah, gracias. En todo caso, te aviso que el 27 vamos al puerto. Vamos a Concepción a un encuentro de derechos humanos. Ya. Vale. Así que vamos a mandar información. Ya, nos vamos con una canción para que la gente empecemos a despedirnos. Cuando canta el barrio medio, es que ya va, se acaba el día. Cuando canta el barrio medio, es que ya va, se acaba el día. Si me canta el barrio rojo, vos chocáis, hay banderina. Si me canta el barrio rojo, vos chocáis, hay banderina. Si me canta el barrio rojo, vos chocáis, hay banderina. Si me canta el barrio rojo, vos chocáis, hay banderina. Los chocáis, hay banderina. ¡Gracias!